Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacanay, vamos a continuar con Planet Coaster Así que nada, bueno, en el episodio anterior, más que todo, lo que hicimos fue un poco sodilificar la economía que teníamos, eliminamos un par de tiendas que teníamos acá arriba que a mi parecer estaban de más, lo dejé así y esto quedó así, o sea, prácticamente sacamos los locales de ahí porque a mi punto de vista creo que yo puse dos más acá abajo y es donde está toda la gente entonces creo que va a ser como mejor acá probablemente, no estoy seguro, puede que me equivoque pero bueno, igual pusimos cajeros, no es que haya demasiada gente que use el cajero porque no, acá solamente han habido dos clientes, o sea, no es mucho y el cajero está funcionando y seguimos pagando esta inversión, o sea, esta deuda, por decir así, que hemos quedado pagar que son 500 mil mensual que es una gran parte de nuestra ganancia, ¿no? pero, pero, si no fuera por esa, o sea, si no hubiera sido por esa plata, la verdad no no nos podríamos mantener, o sea, simplemente estaríamos ganando muy poca plata y ahora estamos bordeando los 1100, hasta 1400 creo que ha sido el límite que hemos tenido de gente en el parque, ¿no? igual esta gente tiene que esperar a que se suba, o sea, tiene que esperar a que la cola se llene por decirlo así, o sea, no es que el barco parta si es que no está lleno si está lleno, parte, si no está lleno, el barco no va a partir él espera a que la cola se llene igual que en todas estas atracciones o sea, aquí cola completa no y se está llenando constantemente inactividad 3% entonces, dos por ciento, cero cero o sea, esto ha tenido un poco menos de estar activo, pero muy poco un 1% es muy, muy poco 800 estrellas fíjense la satisfacción este parque es genial la entrada al parque es gratuita y ahí me descuentan, fíjense mucha plata o sea llega el fin de mes y me quitan la tajada completa de lo que de lo que gano pero sé un segundo a ver, a ver, a ver a ver entonces, a mí lo que más me preocupa yo creo que en este momento en mi parque más que gastar porque ya no puedo seguir gastando, chicos es veo que está todo funcionando bien o sea, no lo veo nada mal es poder pagar nuevamente esta deuda que tengo que es como lo que me está deteniendo de crecer por decir así no entonces de deber muchísimo a deber menos no está tan mal no está tan mal y aquí tenemos un 30% esto me encanta la verdad grupo de adultos grupo de adolescentes grupo de familia entonces tengo tanto de los dos grupos fíjense o sea y aquí tienen el aseo el hambre la sed y la energía entonces el parque el parque sí está está dando plata pero vamos a tener que esperar mucho tiempo para que realmente el parque empiece a producir o sea mucho tiempo yo no sé cuánto la verdad porque lo primero es pagar esto o sea si no pagamos esto no hay forma de que generemos de ingresos o sea estamos pagando pero no ni siquiera nos da como para juntar el el monto o sea ni siquiera como nos da como para juntar los resultados anticipados que son creo que a ver cuánto dijeron en vez de 6 millones 500 5 millones 700 no nos da para eso no nos da valor del parque 45 millones fíjense entonces por momentos por momentos gano mucha plata o sea por momentos llego a tener 700 y por momentos bajo completamente en dinero es como como me gustaría llegar a los 5 millones y pagarlos ya entre los dos préstamos ya voy 2 millones de intereses o 2 mil dólares no sé si son 2 mil o 2 millones ahora mismo puede que esté equivocado pero en uno de esos dos casos sí eso sí y no no he llegado a eso entonces no sé qué hacer no sé si seguir mostrando el parque y viendo cómo fluye la caja que viene a ser la plata o esperarnos a pagar los intereses yo creo que podríamos esperarnos mira acá ya tenemos un millón o sea si juntáramos un si juntáramos el segundo millón sería increíble en serio entonces pareciera que en un poco rato vamos a poder pagar el flujo que tenemos en contra estamos teniendo ingresos bastante buenos tengo un millón 500 entonces yo creo que voy a parar un rato el tiempo voy a esperar que juntemos el dinero eso es lo que voy a hacer entonces chicos bueno ya ha pasado bastante rato bastante rato y aún no pago o sea aún ni siquiera pago la deuda o sea aún me faltan dos millones y pienso de que no sé la verdad pienso de que si sigo pauseando probablemente claro lo pague pero la idea es mostrarles ¿no? pero tampoco es que tenga mucho que hacer ahora o sea no tengo mucho que hacer porque no tengo dinero o sea simplemente tengo la gente que está indexando a mi parque y dejándome pagar lo que mis finanzas o sea si se dan cuenta a pesar de todo el tiempo que ha pasado que ha sido más de una hora no lo que no lo he podido pagar o sea sigo ahí sigo intentando pagar esto ¿no? entonces yo probablemente creo que creo que creo que este episodio va a ser así de corto solamente 10 minutos lo voy a dejar hasta acá porque prefiero pagar la deuda y terminar ya de una vez los que no está pidiendo realmente como metas ¿no? que son estas construir una botella rusa alcanza el beneficio mensual de 2 millones y eso ¿no? pero teniendo una deuda no no es posible o sea no es posible pagarlo por decir así o o hacerlo entonces tenerlos esperando o esperar demasiado tiempo para poder pagar esto no vale la pena o sea vale la pena mejor que yo lo haga solo automáticamente solo y cuando ya lo tenga pagado empiece a mostrarles el crecimiento que si va a tener el parque obviamente cuando ya deje de pagar este interés así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y expresan el canal por todos lados si les gusta realmente y ya lo vemos en un próximo episodio de Planet Costal que este fue el video bastante corto pero quiero que se pague la deuda para empezar a ganar dinero realmente y empezar a avanzar si se dan cuenta acá ya tenemos un millón trescientos pero aún no puedo pagar eso si juntara por ejemplo ese millón ochocientos veamos a ver miremos un rato antes de cerrar el capítulo porque si junto esa plata la pago o sea si juntara esa plata la pago realmente la pago pero no sé si se llega a juntar ese es el problema porque baja muy rápido o sea puedo estar ganando mucho ahora y de repente de la nada ya no estoy ganando mucho tengo un millón aún no no he podido llegar al millón setecientos que me están pidiendo y fíjense que está está bajando o sea realmente esto está bajando sigue bajando veamos no sé la verdad vamos a ver entonces no sé no veo que que llegue a esa cantidad por lo menos por ahora así que lo voy a dejar hasta acá ahora sí chicos ya me despido cuídense y empieza a subir cuando ya me estoy despidiendo subió nuevamente miren fíjense está en un millón trescientos estoy casi llegando a la deuda total o sea para liquidarla prácticamente ya estoy casi por liquidar la deuda total si llegara a ese punto lo pago inmediatamente veamos entonces ya casi casi llego chicos un ratito más y probablemente ya no tenga que despedirme y ver el flujo de caja que podríamos tener ya pagando esto es un millón cuatrocientos o sea no es tanto tanto lo que tengo que pagar tengo un millón trescientos bueno o tenía un millón trescientos vamos a esperar un poquito y a ver qué sucede estoy mirando un poco el celular porque estoy actualizando un video que subí que está teniendo bastantes visualizaciones la verdad para mí por lo menos es bastante así que lo estaba chequeando en tiempo real un millón trescientos me está diciendo y aún no llego yo tenía un millón trescientos antes pero bajé un millón vamos por favor un millón trescientos te necesito pagar eso no es mucho lo que me falta estuve teniendo un millón trescientos en mis manos ya puedo liquidar la deuda no la podía liquidar y perdimos plata vamos a liquidarla por favor vamos a liquidarla vamos a liquidarla y ver cómo nos va la idea sería liquidarla pero ya vimos que bajamos de un millón a a setecientos o sea ya no ya no llegamos a pagar la deuda a menos que esto suba dramáticamente y podamos pagarla me la llevo si hablando ya diez minutos no no sé si diez minutos pero me la llevo hablando si bastante bien quiero liquidar la deuda ya 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 casi 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 chicos realmente es poquísimo o sea ahí la liquidez ya la liquidez completa entonces ahora esto debería debería empezar a darnos ingresos o sea si estuvimos pagando durante mucho tiempo 500 mil 500 mil 500 mil mensual esto debería darnos ingresos definitivamente y no perder plata no vamos a ver qué tal es la fluidez de caja que tenemos estoy teniendo una liquidez de 130 nada más 150 o sea que no es tanto y ojo ya liquide el préstamo o sea ya no tengo el préstamo ahora deberíamos empezar a ganar plata o sea debería empezar a ganar plata así o así pero sigo gastándome en salarios un montón de dinero entonces es raro porque ya no estoy pagando un préstamo entonces deberíamos tener ingresos mayores bueno ahí estoy llegando al millón es como es como raro porque como pagando un préstamo no tener una fluidez de caja grande sería como que no sé ya lo pagaste o sea deberías tener una fluidez de caja mensual gigantesca fíjense ahí estoy en dos millones o dos mil o como quieras decirlo verlo deberíamos mantenernos con esta fluidez de caja y si fuese el caso ya con esto podríamos armar más aún el parque pero primero hay que esperar primero hay que tener la plata necesaria tenemos que sí o sí esperar estoy luchando fíjense que con entradas estoy ganando muchísimo ventas de entradas y atracciones esto me refleja un montón de plata pero pareciera que pareciera que cambia o sea no es no es siempre el mismo ingreso o sea dependiendo depende de muchos factores pareciera es lo que creo por ejemplo aquí estoy perdiendo plata estoy perdiendo algo de plata fíjense pero empieza a llegar la gente supongo yo o sea empieza a llegar claro empieza a llegar la gente y esas atracciones empiezan a dar dinero abro el parque y nuestros primeros ingresos son mínimos y ya luego empieza a crecer fíjense cómo creció pero aún no nos da como para pagar todo o sea aún estamos bajo el ingreso que necesitaríamos tener para ganar plata ¿no? o sea es increíble no sé la verdad que nos va a costar mucho esto nos va a costar mucho nos va a costar mucho poder llegar a un flujo de caja positivo tenemos un millón y tanto pero entonces yo tengo una idea estas tiendas de acá no venden absolutamente nada chicos en serio esas tiendas no venden nada y creo que Zen está creo que Zen está acá conmigo ven para acá hijito mío ven para acá bebito bebito hermoso si 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 está el baño no miren la gente como te mira ahí ve este es mi corto regalón hermoso de toda la vida entonces cerré dos tiendas por el por el tema de que no es un gasto muy grande mantenerlas entonces no las voy a tener pero hay que ver si es que nos da para para pagar todo no sé la verdad es raro es raro porque por lo menos en instalaciones ya cerré dos más las dos de arriba pero igual estamos perdiendo plata con las atracciones y eso es muy raro no lo sé estoy perdiendo alto flujo no lo sé no lo sé para mantenerme o sea estoy como con con presupuesto muy no sé muy bajo entonces voy a subir el precio de todo un poco porque necesito un poco más de dinero un doble editante igual es bastante bueno yo no creo que la gente se vaya aunque suba el costo en serio la gente va a seguir llenando esto está costando 14 dólares y lo subí hace mucho tiempo atrás que nada chicos eso va a ser por hoy la verdad yo creo que ya bueno con esto ya deberíamos empezar a forjar un poco mejor la economía que tenemos y tener un balance mejor tenemos un millón seiscientos que tampoco está tan mal pero deberíamos aumentar más aún no no tener pérdida alguna sino al revés ganar 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 para poder seguir construyendo juegos fíjense que ahora ya llegué a los dos millones ya estoy como un poco más rígido con los con los ingresos que tengo y esta vez la gestión del par que me ha salido mucho más barata no sé por qué la verdad miren el mes anterior es dos millones dos millones es bastante menos la verdad lo que estoy pagando así que eso eso sí ahora sí me despido chicos ya saben déjenme like comenten bajo el video y si les gusta el canal ya saben exparsanlo por todos lados chicos y háganlo conocido por todas partes así que eso les agradezco mucho los veo pronto